Hola amigos, sean bienvenidos a un video nuevo El día de hoy me voy a intentar sacar la M1014 Con 300 diamantes Aún no se comprarme el pase, como que no muy bien me gustó No me gustó para nada Pero, digo a lo mejor me lo saque Pero ahorita tengo 2381 diamantes Y voy a gastarme esos 300 diamantes En sacar, en intentar sacarme la M1014 Así es que Vamos a darle Ah, esto es nuevo Está bueno, está bueno A ver esta mochilita No la tengo descolgada Bueno, aquí está Faltan 36 horas para que se vaya el evento Y yo pensé que iba a salir en descuento Pero no Así es que ni modo Voy a gastarme 300 diamantes Aquí creo que todo está bueno Voy a eliminar Creo que Estas de mascotas Y el ticket, creo Porque esta N94 está buena Si me sale permanente Tiene 2 de velocidad de disparo Así que para mí está buena Así es que A ver Otra viene acá Bueno, está casi no lo compo Así es que voy a eliminar Esta caja de acá Y Creo que Este ticket O que diga sus tokens Así es que Ah, no, no, no Mejor Así 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 es que Vamos a confirmar Ya me he vuelto roja Solo 300 diamantes Bueno, casi 400 Así es que Vamos a darle Primer giro Espero que me salga 5 de diamantes No me salió Ah, pero me salió la mochila Bueno Empezamos creo que bien Empezamos bien Ok, vamos por el segundo giro No me salió Me salió Ah, bueno Vamos por el de 49 Tampoco me salió Me salió la mochila Bueno, solo me tocó por 24 horas Vamos a equiparla El giro de 99 Tampoco me salió No puede ser Este es el último giro Creo Ni malos amigos No me salió Pero me saqué la mochila Voy a ver Si me compro el pase A lo mejor Que diga Si no me compro el pase A lo mejor le doy otros Son tres giros A lo mejor me la saqué Si no Ya no la voy a intentar A ver Vamos a darle por aquí A ver Esta mochila también Está muy buena Está muy buena Esta mochila Voy a darle Un giro a este A ver Que trae aquí Bueno, voy a eliminar Esta Solo voy a eliminar Estas dos casas de armas Ay No me salió Me dio ocho tokens Solo eso Amigos Ok Ya de acá Ya no hay nada más Para girarle Bueno, esto ha sido todo Amigos Por ahí Díganme si ustedes Se van a comprar el pase Como lo ven Porque Como les digo A mí No muy bien Me gustó Por ahí Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video No 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 No